Atrás de vos, chugor, viene el otro ¿Quién ves? Todo está rico, todo está rico Vamos a ver cómo está el experimento Y se lo da de probar a la bicha Se lo da de probar a la bicha No, no la ha lavado ¿Quién? ¿Quién? Ya está Diablo, dale de probar a la bicha a ver qué te dicen Probá la asesinada, asesinada ¡Huelas, qué rico huele! ¡Huelas, huelas, 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 huelas! No está dura, babo Diablo, no está dura, va Con sangre Diablo Con sangrita, eso lo huelo Diablo, ese pedazo no está duro, va Sangrita, ve ¿Vos va que no está duro ese bolado? Está rico, chugor Delicioso Dale de probar a la bicha, a la bicha, a la bicha ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡A mi chay en mí, dale! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela! y lo quieren miren como tienen a la vaca llave al toro quiero decir quiero ver es que me olvida que es toro que temba dios mío que gran timba tiene y faltan que abrirle todito si eso faltaba ¿qué decís? estamos haciendo todos un pedacito de carne el diablo dice que sí son copiones el diablo dijo que sí son copiones si cuando hay hambre hay que copiar eso dijo el diablo ay dios yo que culpa que diosito me ha puesto hambre también a mí mi corporada miren la pimienta miren un poquito está rico estoy encargado de cámara bye preparado que preparen hombre que diviertan pues sí esto es para comer ya vas a ver después cuando lo tremendo alinear voy a gastar un pedazo voy a echar un limón la limón esa como 30 libras voy a hacer yo después pues si aquí de las 5 libras que me van a dar si vos querés un pedacito ahí anda a freírlo de las 5 libras que nos van a dar cada uno una que me coma aquí y es buena la carne una hilacha me metió ya me molestó ya ahí está mire va me das me das me das ah eso queremos ver también cuando le pasa si lo de la pasa es bien chivo y apesta no apesta como monte yo puedo hacer eso es que uno aprende porque yo este yo hacía con las mantarras y los tiburones así se hace va pelando si esa es mil libras solo así como cuánto no viene el animal otra vez viene allá el otro mes rey se lleva vamos a un tiempito vamos a un tiempito diciembre digo yo que ya por ahí por diciembre digo yo que ya con este con este wey con este toro piensa subir 15 libras de peso con aquel otras 15 llevo al nivel si es que te dan bastante carne ni aunque te comas todo el gordal dígame si dos sopas de este toro todos los días y por ahí apartaron un pedazo de gordura dos pedazos así en la sopa comido en la sopa si los dos pedazos de cebo en cuánto tiempo ya me estoy subiendo 30 libras necesito 30 libras si unos 3 meses 3 meses papá que más querés rapidito lo que pasa es que es como que es gatito loco usted no consume no de por gusto si es de vela hasta las 3 él no se acaba ese es el problema el trabajo duro ya se hay que tomar el trabajo duro él no es que no coma él si come lo que pasa es que tiene java hay que dejarlo primero ahí ya tengo que para asistarme porque también eso voy a asistar desparasitarme purgarme y vitaminado si ya estoy con un poquito más tiene que vitaminarse desde yo un botellito de esos que están hasta los niños así rábanos yodados y es para las manchas le dije yo me costó unos 50 no molesto no freguen rábanos yodados con caprichoso anda para tomar rábanos yodados toma para que es para las manchas no he tomado 3 3 toros he tomado trapo 7 o 4 trapo 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 aquí hay para la sangre la sangre no tiene hay espuma está echando ahí hay ayuda con barón ahí porque la botella pesada aguantamos barón seguro vamos a ver cómo lo sube este barón lo hemos mandado a hacer laboratorio con cuidado que es mi pata con cuidado está soplado crees que está preñado así me pongo yo cuando como mucho repollo asame un pedazo de carne como está como está como está como está está dura quiero ver le quedo buena hasta la sangre todavía espuma dale espuma pimienta ahí está buena está buena chico va aquí hay que poner el tipo bebé bebé hay que poner diferentes diferentes pruébalo 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 pues y por qué y por qué tiran la sangre y no a ustedes a los que les gusta la sangre los tipos de sazón los tipos de sazón tienen que probar este es el del diablo no el choco lo hizo es el choco mire pero esta que jugosita no gran mogote agua que pasa con la mía que pasa con la mía esa no tiene sabor la base de la sangre quiero ver quiero probar eso lleva que lleva que hasta la hoja está buena la chichina bueno mire me va a comer como le da bonito vamos a ver pegar los 500 macho está buena está buena está buena está mala dale dale sin miedo no no es por trocar es por qué viejo tiene teléfono blanco por favor en mi refri cabe oiga esta voy a freír yo es que vean que es no la voy a dar con frita mire esta es la volada del toro la más blandita pregúntale el señor es que es la cosa de arriba viejo el volado aquí es que es la pelota que tenía él la pelota es entonces hay más carne de quien es la carne mucha dale a probar yo pequé yo pequé solo sebo era fía y ese pellejo aquí es la pelota 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 entonces vamos a ver ahí ya la ayudaron subanla pues subanla no la puedes subir pues chelito subila subila ya no le sirvió aquel alguien que me la agarre de aquí no se la sube no pesa le echamos una parte le echamos una parte quizás en el guacal le va a costar así pongámosla en el guacal para llevarla bájale bájale espere 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 vaya pongámosla pesa está mucho está listado ya hay como agarrarla pues y eso no no la llevan la llevan para acá subiendo el alomo la voy soltando vaya ahí la detienen así para arriba y la vamos a llevar una parte es cierto así no si la suelta si vienen para mi casa a la noche a la noche a los toros a los toros a los toros a los toros allí 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 la van a ir aquí vamos aquí aquí